¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo a tocar el cántico remolineando. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este video, pero antes de comenzar me gustaría invitarte que si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, yo trato de subir contenido cada semana enseñando cómo tocar alabanzas en la guitarra y en el piano. Si a ti te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y no te olvides de darle clic a la campanita para que recibas una notificación siempre que yo suba un video nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar con este canto. Este es un cántico que ya lo había hecho en guitarra acústica anteriormente y muchas personas me lo han pedido en piano. Bueno, la razón por la cual no lo he venido haciendo es porque es un canto que ya requiere bastante práctica, bastante agilidad de la mano y no quería ponerles cargas demasiado pesadas a ustedes. Pero bueno, creo que ha llegado la hora de aprendernos este canto. Lo vamos a estar tocando en el tono de do menor y voy a utilizar la inversión de sol, do y mi bemol con el bajo, con do y sol. Este es un bajo de quintas que también ya lo enseñé en videos anteriores sobre cómo hacer bajos de quintas. Así es de que no me voy a entretener hablando de esto porque ya he hecho videos hablando sobre eso. Entonces estamos en do menor y vamos a empezar justo, hay muchas formas ahí en do utilizando la forma o el disco beat o bajo con quintas que es do, sería bajo, acorde, bajo, acorde. Entonces lo voy a empezar haciendo bien despacio para que lo puedan ir agarrando. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, de exaltarte nos vamos a ir a un si bemol es decir, bajo con si bemol y fa y acorde Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Ahora, luego hay muchas formas de glorificarte vamos a hacer la bemol hay muchas formas luego si bemol y seguimos con el bajo entonces sería así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Y ahora aquí, vamos a decir pero ahora lo haré así Aplicamos parecida la secuencia Pero ahora lo haré La bemol, si bemol Pero ahora lo haré Y en así vamos a hacer Do, 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 si bemol y do menor otra vez Eso sería así Do en do Uno en si bemol y regresamos a do menor Eso sería Pero ahora lo haré así ¿Ok? Eso se los voy a hacer bien despacio desde el principio Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Y hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Pero ahora lo haré así Muy bien Por causa Y volvemos a do menor De complicada Podríamos decir Si es que están empezando Y quieren hacerlo de esta manera Voy a decir esto con mucho respeto Hermanos Esto que les voy a enseñar ahorita es opcional Si quieren hacerlo Háganlo Y si no Quédense con la misma forma Del principio Vuelvan a cantarlo Y toquen los mismos acordes Para aquellos que le quieran añadir Más dinamismo al cántico Y ojo Repito Esto es opcional Para cantar el verso otra vez Sacó mi vida del anonimato Ojo Aquellos que quieran seguir igual Siguen con la misma versión Sacó mi vida del anonimato Medio corona Y vestido real Normal ¿Ok? Ahora Para los otros hermanos Que quieran añadirle el dinamismo Vamos a hacer eso Tocamos do Sacó mi vida Luego vamos a ir descendiendo Cromáticamente Desde do Hay otra forma de hacerlo Pero se los voy a enseñar La forma más Más fácil ahorita Hay una forma más complicada De hacerlo Pero La más fácil sería aquí O sea Este dedo De la forma de do Este dedo va a ir descendiendo Cromáticamente Hasta llegar a sol Y de sol Para hacer el Da bemol Si bemol Y do Eso sería El bajo también Ojo El bajo también va haciendo Ese mismo descenso ¿Ok? Una vez más Bien despacio Otra vez Si quieren solo el bajo también Al llegar a sol Para llegar ahí Si no quieren complicarse aquí Haciéndolo así Muy difícil Los la bemol Y el si bemol Solo el bajo Ahí Eso una vez más Y entonces ahí Hay muchas formas De glorificarte Para volver a la parte Del sol Pero ya vamos a llegar ahí Entonces Ese descenso cromático Lo aplicamos cuando decimos Saco mi vida Saco mi vida del anonimato Me dio corona Y vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Y ahí volvemos otra vez a lo mismo Así es Jehová Que exalta al pequeño Por causa del La bemol Yo me haré más Bill Sol Yo me haré más Volvemos a A do menor Bill Y otra vez Por causa del Yo me haré más Bill Por causa del Yo Y ahí levantamos la voz Y lo gritamos Para que Laila Laila Lleva los mismos acordes De el coro Remolineando Laila 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 Muy bien Pues entonces ahí tienen esas versiones Esas formas de tocarlas Este es el primero de una serie Que voy a hacer de cánticos en do menor Así es de que en otro video que haga Sobre do menor Vamos a ver otro cántico Que también pueden tocar en do menor Y así vamos a ir formando Una lista de cantos Que se pueden tocar en do menor Lo que voy a hacer ahora Es que ya voy a tocar el canto completo A velocidad normal Ojo Recalco Velocidad ya La velocidad a la que tiene que ir Si ustedes lo quieren tocar más despacio También lo pueden hacer No es obligación que lo hagan Como yo lo hago Van a Yo solo les quiero dar una idea Nada más Como tocarlo La velocidad Si usan metrónomo Sería 150 bits por minuto O 140 Entre esa velocidad Pueden ustedes Tocarlo Si les gusta más rápido Tal vez 155 160 Pero mi consejo Sería 150 bits por minuto En su metrónomo Entonces lo que vamos a hacer Es que voy a tocar ya el canto completo Y lo voy a hacer La primera vez normal Y la segunda vez Hago el descenso cromático Como se los enseñé Pero antes de ver esto Vamos a ver el comentario del día Muy bien Y el comentario del día Va para Jordi Mota Que nos decía en su comentario Muchas gracias Muchas bendiciones para tu vida Yo siempre aprendo contigo Para la gloria y honra del Señor Sigue adelante hermano Gracias una vez más Una buena ayuda No pares Sigue Que el Señor te siga Te sigue ayudando Bueno Jordi Gracias por tu comentario De verdad A todos ustedes Mis hermanos Agradezco mucho Esas palabras Porque a veces Ustedes sabrán Que uno tiene altibajos A veces en este caminar Pero gracias a Dios Por la vida de cada uno de ustedes Que siempre sus comentarios Me motivan Y me dan ganas De seguir adelante Y seguir bendiciendo A esta comunidad Que alaba y glorifica a Dios Les pido por favor Que siempre me lleven En sus oraciones Y yo también los llevo A ustedes Vamos a ver este canto Ya de forma completa A ver como suena Comencemos Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Jehová Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero ahora lo haré así Remolinando 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 Celebraré Jehová Remolinando 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 Te haré más mil Por causa de Jehová Remolinando 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 Te haré más mil Por causa de Jehová Sacó mi vida Del anonimato Me dio corona Y vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Por causa de él Yo veré más mil Sacó mi vida Del anonimato Me dio corona Y vestido real Así es Jehová Que exalta al pequeño Por causa de él Yo veré más mil Por causa de él Yo veré más mil Por causa de él Yo veré más mil La, 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 la Muy bien, pues ahí lo tenía mis amados hermanos. Espero de que sea de bendición para ustedes. Como ya vieron, es un canto bastante complicadito de tocarlo si uno no tiene mucha agilidad. Así es de que les invito a que puedan practicar bastante, ¿verdad? Que le echen ganas. No se me desanimen si no les sale bien a la primera. Esto requiere bastante práctica y dedicación. Esto no es de la noche a la mañana. Así es de que les invito a que le echen muchas ganas. Nada más les recuerdo que mis redes sociales aparecen por aquí abajo en este video para que ustedes me puedan seguir más de cerca y yo también a ustedes. Sin nada más que decir, me despido. Soy Félix Salazar y nos veremos en un próximo video tutorial. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!